¡Hostia, tío! En mi refugio ¿Acaso me estás diciendo que ya llegó la horda? No es broma, chicos Acabo de ingresar al juego Ya tengo hambre y tengo sed 90 de vida La horda está a 6 minutos Chicos, estamos a 6 minutos de la horda Me cago en todo He estado jugando un rato, chicos Van a ver que tengo varias cosas Se las voy a explicar en breve Voy a explicarles qué es lo que he conseguido Y qué es lo que he avanzado Ustedes pueden dejarme en los comentarios Todos sus consejos, sus recomendaciones Y todo lo demás que tenga que ver con el juego Porque yo soy un manco, sinceramente Están viendo que, pues bueno Aquí había paredes Aquí había paredes Pero algo... Pasó exactamente esto que están viendo aquí Y es que se los han cargado los infectados Ya pasó una horda Esa sería la segunda La que viene está a 6 minutos Y, pues bueno Creo que me da tiempo Más que suficiente para explicar Qué es lo que he hecho aquí He construido un recolector de agua Que simplemente pone las botellas vacías Que, de hecho, como tengo sed Voy a beber una botella Y nos da una botella vacía La cual vuelvo a integrar aquí Y, pues bueno Me da 10 minutos Para que se rellene nuevamente Bueno, eso es un sistema bastante interesante Y así es como obtengo nuevamente Bueno, necesitaría beber dos botellas, ¿no? Para completar el 100% de la hidratación Aún tengo un poco más de hambre Tenemos por acá una ducha Que, bueno, el personaje Bueno, al parecer el sistema Indica que el personaje se ensucia Empieza a oler feo Y si hueles feo Los infectados se encabronan aún más Y te empiezan a seguir Hasta romperte las pelotas Pues bueno Para eso sirve la ducha Y, pues, requieres dos botellas de agua Para que puedas ducharte Y esas dos botellas se te regresan Para que las vuelvas a integrar Que, bueno, ese es mi sistema De ahí tenemos la secadora Que, pues bueno Eso ya lo sabíamos Yo puse aquí estas vallas Porque ya no tenía espacio Pero, bueno Tenemos carne seca Porque la fuimos metiendo aquí Carne O al menos los chuletones Que nos dan los animales Y la podemos consumir ¿Cuánto nos aumenta? Tengo 49, vale Tendría que comer unos 2 cachitos O 3, quizá 88 No sale cuánto nos da, ¿verdad? Si mantengo Dejo el ratón encima Digo ¿Me vas a explicar qué es? No Bueno, me como 3 Me cago en todo Y ya está 100% 100% Como ver Ya estoy en el nivel 13 Aquí mismo lo están viendo En el nivel 13 Hemos desbloqueado bastantes cosas Y estarán viendo también Bueno, vamos a terminar De explicar lo que tenemos aquí a la vista He construido un horno de fundición Como pueden ver Me ha costado un poquito de material Aquí básicamente hay que meter Tanto minerales Como es esto Mineral de hierro Aquí leño Y nos dará el lingote De hecho aquí Nos muestran todas las recetas A ver Muestra de todas las recetas ¿Ven? Varias recetas Para conseguir lingote de aluminio Lingote de cobre Hasta vidrio Creo que hasta ahí sirve La fundición No lo he usado de momento Porque pues bueno No hay ninguna receta Que me lo ha pedido de momento Pero lo va a ver Lo va a ver chicos Por acá construí un banco De carpintería Que lo que hace es Meter los leños acá Y crear tablones O tablas Las alas Aún tampoco las uso tanto Pero bueno Ahora vamos a ver eso Por acá he avanzado bastante Me faltan unos cuantos tornillos Y unas cuantas de esas cosas ¿Cómo se les llama? Ahí me había salido el nombre Bueno pues ni modo Se queda ahí También en el vehículo He conseguido una rueda Entre otras cosas Falta muchos componentes Para arreglar esto La motoneta Y la motoneta sirve Para ir a unos eventos Por lo visto La radio la terminé De arreglar por fin Y lo único que sintoniza Por lo visto Es hasta esta flechita Que está acá Que es un No, no es un comerciante Perdón Es un código de bunker ¿Vale? Pero la única forma De ir al bunker Es este Subirnos de nivel Y el nivel mínimo Es nivel 15 Y estamos a dos niveles Para llegar a eso En mis cosas He conseguido Unos cuantos materiales Que he taladrado De aquí Del refugio Es decir Todas las piedras Todos los árboles Los he picado Los he talado Y aquí tenemos Todo el material Entre otras cosas Como por ejemplo Bastante cuero Que he conseguido Gracias a cargarme A los pobres venaditos Que no tenían la culpa Y por acá tenemos Algunos otros Items Como por ejemplo Una rueda Díganme ustedes Cómo conseguí una rueda Y yo me lo sé El sillón que quité También para poner espacios Y colocar cajas Porque la verdad Ya no tenía espacio Por acá tengo más cosas He encontrado Tres cajas de perritos Que me salió Un evento De unos cazadores Me regalaron Dos perritos O bueno Dos cachorros Y uno tercero Que yo encontré Por mi cuenta ¿Vale? ¿Vale? Ok Por ahí Lo tenemos bien Aquí tenemos Un poco más de material Y pues de momento Sería todo No he construido Casi nada Lo que he conseguido Se ha hecho chafa O sea yo estoy esperando A que me dejen Con el mínimo Esto de tablones Y pues bueno Inventario Ya tenemos desbloqueado Vamos a ver en crafteos Lo que vienen siendo Pues bueno Algunas cositas Como por ejemplo El colector Pues era necesario Aprenderlo Para construirlo Tengo cuatro puntos Todavía Podríamos desbloquear Cualquier cosa Que quede aquí Como una hoguera O la casa de perros Que de hecho Estaba pensando hacerla Porque pues bueno Para empezar a criar A los perritos Que tenemos ahí He desbloqueado Todo el traje De ropa Gorra de padre Camisa Pantalones cargos Aunque no me dan Estadística De carga Creo que me aumentan Ah mira Aumenta la velocidad De movimiento Añade protección Añade protección Añade protección Todo esto me añade protección El arco es una basura Al igual que a mi NIDZ2 Es una maldita basura Chicos lo he usado Y no me gusta para nada El bate improvisado Pues bueno Eso está improvisado Y sirve para simplemente Defenderte un poco Vendajes pues De vez en cuando Aunque pide mucha tela La tela la verdad No es que tenga mucha Y tampoco es así Es tan valiosa Vamos a intentar craftear esto Bueno nos pide 10 de metal La verdad No creo que podamos Porque no tenemos Este metal Que es como scrap ¿No? Mierda me sale la descripción Pero a la vez Me desaparece Me encantaría hacerla Pero bueno chicos No tengo tampoco Tanto material Al menos en este aspecto Me falta el metal Veamos Por ahí tengo Minerales Tengo lingotes 19 lingotes Por acá Joder Por lo demás Creo que se puede Se vio ahí Cosas que no No chicos No tengo Todo lo que he concedido De material Aquí lo tengo 24 De 30 Incluso también Aquí en el banco De armero He colocado 20 O sea teníamos Bastante material Pero ya no Así que Lo que vamos a hacer El día de hoy ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos acá? Un cachorro Otro cachorro Me cago en su madre Me cago en su madre Camioneta vieja Voy a meterlo aquí De momento Voy a meter El bidón de gasolina Y esa tuerquilla ¿Y por qué no? Tenemos items Para llevar Tenemos un arco La verdad el arco No me gusta nada Pero ahí lo llevo ¿Tú quién eres? Ayúdame Estoy herido Soldado Darle un vendaje Pues bueno Vamos a ir por un vendaje Que de hecho Ni los llevo yo He encontrado esta masa Que también ahí Es una chetada Pero se va desgastando Pero se va desgastando Muy rápido Sinceramente Las armas no duran Nada aquí Vamos a coger un vendaje Coger todo No puedo coger de uno Ordenar No No, no, no No me deja Simplemente no me deja Pues me llevo todos Vámonos Vamos a llevarnos todos A ver soldado ¿Qué haces ahí tirado? Cabrón Dar vendaje Ay Me llamas Pues bueno Es un ruido Bastante fuerte Para hacer solamente Unos cuantos Bueno No son unos cuantos Ya unos cuatro Cinco, seis Y van directamente Contra el soldado ¿Sabes? ¿Se los van a hacer ustedes? Pues ni daño Me han dicho Ni daño Vienen más Ok Vienen más Ok Vienen más ¿Vamos a usar el arco? Tarda bastante en recargar Tengo que agarrar Bastante espacio Y la verdad es que No me gusta mucho El funcionamiento Se lo están cargando Se lo están cargando Se lo están cargando No No se lo carguen ¿Cuánta vida le queda? Chico Tienes un buen de cadáveres Ahí levántate Qué asco Gracias por ayudarme Te debo una Gracias Gracias Sí Ya te vas Sin recompensa O algo así Cheracapullo Ok Parece ser que esa fue la horda Por lo visto Porque ya Son 23 horas Bueno al menos me sale aquí El icono de otra horda Entonces yo imagino Que ya supera esta Así que ya tendríamos margen Para escapar Y visitar otros lugares Aquí se ve que está ardiendo fuego Se actualizarán Otras horas Ese sitio es el que visité Y tenía bastantes cosas Muy buen sitio Para ir a lutear Sin embargo Necesitaba un hacha Y no tenía en el momento Pero conseguí bastantes cosas La verdad Vamos aquí Porque por lo visto Es un evento Vamos a usar correr La energía sec Se recupera Muy muy lentamente Chicos Ya había que se referían Se recupera lentísimo Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Tendríamos que dejar Como margen de espera Un día completo No me jodan O sea igual Imitante igual que Mini DayZ O sea ¿Por qué buscan eso chicos? ¿Por qué nos ¿Por qué les gusta Cortarnos la diversión A nosotros? Los supervivientes Que de verdad queremos Es una base Es una base chicos Es una base De un superviviente Necesitas un explosivo C4 Para romper eso Joder Me he pinchado ahí Con sus malditas porquerías Necesitas chuelas de hierro Y aquí Necesitaría una chuela Ay Me vuelve a pinchar Ni siquiera tuve que pegarme Automáticamente Me pica O sea What the fuck ¿Y por qué salía humo? Oh Tiene auto ya El chico tiene auto Oh no Es un Tocotán Que joder Ojo de viento Hay humo encendiendo A ver Podría por ejemplo Ir ahí Este corriendo Porque está muy cerca Pero Nos pide Necesariamente Una motoneta Un carro O transporte De forma general Pero no lo tengo Porque no lo he podido reparar Aunque esté aquí O sea Literalmente está aquí Necesitamos un vehículo Acceso denegado Nivel 15 necesario Nivel 3 Aquí ya fui Es aparecer otra base Esas bases Esas bases No tengo ni idea Porque tiene juego Supongo que alguien ya lo ha visto Quién sabe La verdad es que desconozco Si es tratado por bots O realmente son jugadores Acá hay otra base Granada Mini Uzi What the fuck ¿Están me lo están regalando? Me lo están regalando chicos Hostia Si lo necesitamos Podemos agarrarlo Ok Son cosas que nos van regalando Cosa innatural Porque en un juego de supervivencia Dices ¿Quién te regala eso? ¿Quién demonios Por haber completado Un logro personal Te regala una Uzi Te regala una granada ¿Qué cojones está pasando aquí? Pero bueno Vamos a dejar que el juego Sea como su esencia Lo creo Y vamos a continuar Lo que sí sé Es que tenemos código De bunker No sé si necesitamos Una tarjeta Si necesitamos algo más Ya me vi un infectado Estupor tóxico He matado a la tóxica Vale Dos golpes Estas porquerías Tienen muchísima vida Eso no se me da cuenta Que estoy por aquí Podemos ir en sigilo Oh mierda Es un Un gordillo Bueno Vamos a intentar cargárnoslo Con un golpe crítico Venga 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 Y vamos a prepararnos Para No No va a poder Es muy rápido Para estar muy obeso Está muy rápido Uy Cuidado con eso Nos da tiempo para golpearlo Bueno Un golpe más Y ya valió Toma La pierna Ah viene otro capullo Bueno Ahí no puedes esquivarlo Pero puedes esquivarlo Y el capullo Por desgracia Ese ataque Te costó tu vida Capullo Bueno Tu vida ya estabas muerto Pero Te volví a rematar Básicamente Pero de momento Solamente sé que están Estos especiales Ese que escupe Como ácido tóxico Que podemos girarlo Y rodearlo Para que no nos dé Y el obeso Que tiene bastante vida Y hace ese Especial movimiento De saltar Y golpear el suelo Mira Me traje los ventajos Afortunadamente Me lo agradezco a mi mismo Caja por acá Si abro esta caja Voy a advertir a esta Así que voy a aprovechar Le voy a dar un Un puñetazo Y bueno Si ya te acercas tu Pues bueno Corres el riesgo Vamos a abrir Que hay aquí Tengo un poquito más De velocidad Para abrir estos contenedores Porque Entre más subamos de nivel Nos dan la lección De seleccionar Unas habilidades O estadísticas Que aumentemos Ahora vamos a ver Si aumentamos el nivel 14 Eh mordedor rápido Me cago en todo Este mira que he pedido Arma rota Me cago en todo Eh Creo que hay un super bien De aquí chicos Uy Uy no 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 Se ve mal Se ve mal Chicos Se ve mal Se ve mal Van automático Iscliff Van automático Ah El zombie También me ataca A mi En vez de al capullo Sabes Y encima Corre más rápido Que yo Voy a salir Bueno Voy a salir De No salir Literalmente Del juego Sino salir Del mapa Ah por acá Moro 2 Rápido Otra vez Vale 3 impactos 1 Que cojones Le di un impacto No Que coño Ha pasado ahí Por favor Que alguien me explique Que alguien me explique Que coño Un pavo Un pavo salvaje Y eso es algo especial O que El pavo es especial O que Joder La cara que tiene El chico Pobre chico Tiene una cara rara Me dice que los infectados Pueden romper No se que cosa Pero no veo aquí Que hayan roto Algo más Ya han roto bastante Y los últimos Me los cargué Así que no tengo Una idea De a que servir Vale En vez de usar Meter Esos materiales Por ejemplo En donde Me los piden Lo voy a ir guardando A ver Déjame por favor Guardar mis cosas Chips Más que más Linternas Más cosas Más cosas Esto que es Un cupón de survival No se para que sirve La verdad Candado Comida No se si podemos Acabarla Tres tuercas Vale Tenemos sobra Y nos faltaría Uno de estos Uy ya lo podemos hacer Nada más nos faltan Tres cajas Las cajas Las podemos hacer Sencillamente Con madera Y creo que es esto Vamos a verlo Con C C por favor Caja pequeña Vale Con madera Y las Las o no Si no con hierba Llevamos dos Falta hierba No tenemos hierba Aquí tenemos hierba Vale No Esto no Ahí está Ahí está Vale Vale No se porque es un oso Me extraña Pero bueno Ahí lo tienes Una caja Dos cajas Y tres cajas Finalizado Y ya lo tendríamos Vamos a ver Que nos Depara Ok Podemos modificar Las armas No modificable No modificable Vale Ah Ok Ok Podríamos agregarle Mira y todo Y aumenta el crítico Y alcance Eso que aumenta Que es esto Ah vale vale Durabilidad Aumenta la durabilidad Y el peso Modificadores Hostia Esto aumenta la carga La cuerda Perdón Daño Y crítico Joder Eso si aumentaría bastante El largo Oh el mismo arco Lo podemos cambiar Me cago en todo Plano no he encontrado Necesitamos buscar el plano Oh la hostia Esto mola un huevo A ver No podemos modificar esto Mmm A ver chicos Vamos a pedir la UCI Que nos habían ofrecido Vamos a cogerla La UCI La granada No Esto lo voy a guardar Aunque por ejemplo Este tiene una caucidad De dos días Tres días No se donde me lo dio Pero bueno Supuestamente me lo ha dado La UCI La UCI chicos Podemos modificarla Vale Ah vale Podemos agregarle munición Hostia Ni siquiera lo he usado Pero miren Podemos modificar esto Por lo visto No Eso no estaba Cuando yo jugué el juego Esto no estaba para nada Esto le da mucho juego Joder Si esto me tiene en Mini Day Z Que la verdad No tengo ni idea Porque aún no he encontrado Ningún accesorio Que yo creo que si lo ha de ver O mejorando Y bueno Eso lo vamos a discutir Cuando estemos jugando Mini Day Z Pero creo que Esas cosas molerían En Mini Day Z Un apartado especial Para modificar Todo esto Y no solo buscar Los accesorios Sino que también Poderlos fabricar Molaría Aunque tengamos que mejorar El banco a nivel 20 Pero molaría bastante No Aquí no podemos fabricar El bate El bate Ah Aquí lo tenemos Usar Nueva modificación Bate con espinas Y el bate ¿Dónde lo fabrico? ¿El bate Se puede fabricar aquí? No veo ninguna receta De bate chicos No veo receta de bate Aquí no No tampoco chicos No puedo creer Pero sé que el bate Al menos se puede modificar No lo tengo Pero sé que se puede modificar Eso es bueno ¿no? Es bueno saberlo Pues bueno Es lo que tenemos hasta ahora Chicos Vamos a dejar el video hasta acá Yo creo que está bien Voy a seguir avanzando Ver si consigo cosas Voy a intentar mejorar esto Porque si no va a venir alguien Si es que esto es multibugador Y me va a ratear todo Así que tengo que mejorarlo Y tal También tengo que conseguir materiales Para hacer lo que les digo De los perritos No sé de qué me vaya a servir Espero que tengamos Un acompañante perruno Estaría molón Y pues nada que decir chicos Sigan vivos un día más Recuerden seguir vivos en este canal Dejen su like Si les ha gustado el video Y nos veremos en un siguiente video Así que hasta luego Y chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!